Música Bueno, da bronca porque fue sobre el final Una jugada quizás polémica Pero digo, el partido fue muy parejo El partido la verdad que fue parejo En el primer tiempo Nos complicaron con las pelotas al fondo De las pelotas al fondo Venían tres line para ellos que terminaban en try Y bueno, salimos ahí del cuartito Corrigiendo eso, que se corrigió Pero bueno, no alcanzó Es muy difícil sacar conclusiones Pero con qué te vas de positivo No, no, me voy de positivo Que las veces que jugamos a lo que nosotros entrenamos Salió, hicimos try, por ejemplo la cancha Por acá, por la punta O sea, que quiere decir que lo que se entrena sale Lo que pasa es que a veces entramos en algunas discusiones Que no tienen sentido ¿Para cualquiera de los dos? Era para cualquiera de los dos, sí Porque calcula que erró un penal él Erró un penal acá Sanfer Y después en el caso del final Esa jugada polémica que quiero ver dividida A ver si está en Obsaira, no está en Obsaira Si no cobra a Obsaira O trae el culo Se lo corta Desde el fin Hisés El número Es un juego ¡Gracias!